¿Qué significa bongi? Bon es de Fonucerman, es de dulce. Somos amigos, nena. Azufre y metal, bombas caen a mi alrededor. La batalla comenzó lejos de ti, en una guerra sin final. No sé dónde iré a parar, me tienes que escuchar. Te voy a mostrar, lo que es vivir un sueño surreal. En donde no hay preocupación, solo estamos tú y yo. Tú y yo. Tus carteles de amor transformarán mi realidad. Son las que me salvarán. Es tu recuerdo, lo que me mantiene sin dormir. En un descuido podría morir. Me tienes que escuchar. Te voy a mostrar, lo que es vivir un sueño surreal. En donde no hay preocupación, solo estamos tú y yo. Te voy a mostrar, lo que es vivir un sueño surreal. En donde no hay preocupación. Y la guerra terminó. Y la guerra terminó. 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 Te voy a mostrar, lo que es vivir un sueño surreal. En donde no hay preocupación. En donde no hay preocupación. En donde no hay preocupación. Y la guerra terminó. Terminó. Terminó Terminó